Quiero denunciar públicamente al señor Fiber Collazo y al señor Ancisa Garzón y al señor Gonzalo. El señor Gonzalo me ubicó y me dijo de un negocio que tenían ellos con Ecopetrol, que tenían unos contratos de unas cupos de unas camionetas, que si le podía hacer el favor y les prestaba una plata para poder invertirle el contrato y saliera para poder que nos pagara. Supuestamente él me ha dicho que yo le prestara los 3 millones de pesos y a los 15 días me devolvían 7 millones de pesos. Pues yo me mostró documentos, el contrato, me mostró también papelería con el señor Fiber. El señor Ancisa Garzón aparecía ahí en el papel y a mí me dio confianza y le presté los 3 millones de pesos. Hace 7 meses fue, 7 o 8 meses fue el encuentro cuando tuve yo con el señor Gonzalo y me nombraba el señor Fiber y me nombraba el señor Ancisa. Estas 3 personas, va pasando el tiempo y yo los comunicaba, me decían que vea, que esperen, que el contrato ya iba a salir, que ya iban a encontrar, que eso era muchísima plata que era el que cogía el señor Fiber. Por eso es que se demoraba. A los 15 días volví y me llamó el señor Gonzalo a pedirme más plata. Me pidió 500 mil pesos más que para los gastos de la camioneta, porque tenían que viajar por allá para el lado de la costa, para los campos de Ecopetrol, para unos papeles, que tocaba volverlos a autenticar y tenían una reunión con el jefe de Ecopetrol allá para que pudieran firmarles los cheques y pudieran venir ellos a pagarnos la plata. Pasando el tiempo, no se volvió a escuchar nada, no llamaban, no contestaban, para nada. Al tiempo me disparó el Gonzalo por 20 millones. Yo le dije a Gonzalo, yo no le puedo prestar más plata porque nada, que me pagan los 3 millones 500 que ya les presté y me queda complicado. Yo ya me la, era como un sexto sentido, que como cuando uno te presta hartísima plata y no ve que no le pagan, que no le solté más plata con el mismo cuento, con la misma, con el mismo cuento, con la misma convencidad para poderlo a uno, que cayera a uno en esos estafadores. Yo quiero decirle a la ciudadanía que no más, yo voy a denunciar a la fiscalía, voy a denunciar para que mucha gente no caiga en esta red porque esta es una red que tienen estos señores, estafando a la gente.